Con mascarilla, que se la suba. No, 25. Ya, perdón la información. Pero con mascarilla, por favor, porque está hablando con la boca. Él está con su mascarilla, así que yo puedo estar sin mascarilla. Bueno, pero... No puede estar. El tema es que todavía no me recibieron la carpeta donde debe decir de qué se me acusa. Ya, yo tengo la confianza, toda la confianza, de que voy a salir libido en esto. Porque todo lo que conversamos, desde el 14 o 15 de septiembre del 2019 hasta fines de este año, está grabado en un WhatsApp. Esa es mi confianza. Sí, perdón, Raúl, queremos pedirle de verdad, diputado, queremos pedirle de verdad que se ponga bien la mascarilla porque lo que usted señala no es así. Y la televisión es un ejemplo también de que las autoridades cumplan con la normativa. Usted es diputado, nuestro periodista está junto a usted. Ya, bueno, vamos con las preguntas. No, es que póngase bien la mascarilla sobre la nariz y la boca, por favor. Ahí. Gracias. Bueno, yo tengo que ir arriba a firmar. Y yo estoy aquí recalando lo que le estaba contando. Y además que en la tercera idea aparecieron varios elementos interesantes. Por ejemplo, un elemento interesante que me gustaría decir es el siguiente. Si me acusa de violación, si mientras ella dormía con su pastilla yo había hecho tal. Bueno, hay que darse cuenta de que todos los sábados nos reuníamos, llegaba ella tipo 6, 6 y media de la tarde. ¿Y qué haces tú con la bolola cuando no la has visto una semana? Por supuesto, tiene efecto, es lo lógico. Después quedábamos ahí conversando y tipo 9 y media, ella tomaba como 7 pastillas, también aspiraba una marihuana medicinal y se dormía. Yo me quedaba con el computador un rato. Soy un tipo de 75 años. No sé, me pasa cada rato. Y después despertaba a las 5 de la mañana. Diputado, 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 diputado. Está un poco flácida la mascarilla suya, porque se le cae, digamos así, por favor, si se la puede subir.